¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo un domingo más y hoy como estáis viendo os traigo la última novedad que Victorinox ha sacado a la venta, eso sí, no en todas las partes del mundo, luego os contaré Hoy vengo a presentaros la Make-A-Wish, esa climber de 2018 que Victorinox ha sacado a la venta para celebrar la Navidad Así que no me demoro más y comenzamos Bueno chicos, pues ya la tenemos aquí y antes de abrirla quiero daros una serie de datos sobre esta edición Make-A-Wish Así que me aparto por aquí y aquí os pongo el primer modelo que Victorinox sacó a la venta de esta Make-A-Wish que fue allá por el 2016, la verdad es que era muy bonita con esos tonos azules oscuros, ¿no? que recordaba tanto a la noche, por así decirlo, pero en 2017 hay que decir que no sacó a la venta ninguna edición así que no sé el motivo, pero es algo raro, que sí que en el 2016, pero en el 2017 no Así que hoy vengo a presentaros la Make-A-Wish 2018 como estáis viendo Quiero deciros también que, aunque la idea principal de Victorinox era sacarla a la venta como pasó con la de 2016, sólo en Suiza, ¿vale? sólo en Suiza, al final la pusieron a la venta en las tiendas oficiales de Victorinox pero en todo el mundo, menos en algunos países Hasta donde yo sé, se ha puesto a la venta en Estados Unidos, se ha puesto en Londres, se ha puesto en Francia pero por ejemplo, en México, para todos los seguidores que me estáis viendo de México y que sois muchos en México, que sí que hay Victorinox México, allí no se ha puesto a la venta así que eso hace que sea una edición limitada, pero bastante rara de conseguir, ¿vale? Está limitada a 5.665 piezas y como ya os he dicho, es una Klimber que vamos a sacar ahora de la caja para que todos veáis así que, como estáis viendo el formato de la caja, mira, veis, Retail Exclusive o sea, sólo de venta en tiendas Retail Oficiales y ahí tenéis la Klimber Special Edition o You Wish 4, ¿no? que sería algo así traducido como todo lo que deseas, ¿vale? aunque el modelo se llama Make A Wish traducido, pide un deseo así que, vamos a sacarla de la caja como estáis viendo, es la misma caja donde vienen las ediciones especiales a locks ¿vale? que la verdad es que, bueno, cuidándola y tratándola con mucho cuidado no viene machacada, esta en este caso me ha llegado perfecta muchísimas gracias a la persona que ha hecho posible que me llegue esta navaja a casa de verdad, muchísimas gracias así que vamos a abrirla y vais a ver esta Make A Wish que, o sea, es brutal cuando la vimos en foto ya nos habíamos llamado muchísimo la atención pero es que, teniéndola en la mano, o sea, gana muchísimo, chicos y es que ya vais a ver ahora por qué vamos a sacarla de la cajita y a ver si podéis ver toda la belleza de esta Make A Wish ¿vale? fijaros aquí la tenemos y lo primero que nos llama la atención es que sus cachas son en 3D, chicos ¿vale? tanto, esto no es tacto seguidor, ¿vale? pero, ¿veis? los copos de nieve bueno, pues los copos de nieve son en 3D todo esto es en 3D incluso la propia cacha también es en 3D pero si nos vamos a la parte de atrás donde viene la leyenda All You Wish For las letras también son en 3D es imposible que vosotros lo veáis desde ahí pero ya os lo digo yo, ¿vale? que son en 3D quiero que me dejéis en los comentarios ¿qué os ha parecido? es verdad que es una edición especial más mucha gente dice joder, ya no saben qué sacar a la venta bueno, la idea principal de este modelo era llenar la tienda en Navidad solo con este modelo, ¿vale? por así decirlo pues hacer un stand solo celebrando la Navidad con motivos de Navidad si es verdad que, oye, ¿por qué no decirlo? sacan todos los años una White Christmas ¿por qué hacer ahora esto? es que no lo entiendo muy bien ¿por qué limitarlo tanto? bueno, pues yo también me lo pregunto y la verdad es que sinceramente no sé la respuesta en este caso esta Klimber, como ya os he dicho tiene 15 funciones que voy a abrirlas de manera muy rápida porque luego la gente se enfada y dice que no todo el mundo conoce los modelos repito esto es una Klimber con las cachas modificadas con unas cachas en 3D y con una edición limitada llamada Make-A-Wish ¿vale? vamos a abrirla y como estáis viendo aquí tendríamos la hoja grande yo creo que esta navaja no es para usar, chicos es una navaja limited edition y por lo tanto es una navaja de colección como mucho, no sé se puede colgar del árbol de Navidad aquí tendríamos la hoja pequeña para trabajos más precisos ya sabéis nos vamos aquí donde tendríamos las famosísimas tijeras que sabéis que es una de las herramientas preferidas y en este caso la Klimber es su herramienta estrella ¿vale? cerramos y aquí tendríamos el abre botellas con desaislador de cables con destornillador plano grande cerramos y aquí tendríamos el abre botellas con destornillador plano pequeño nos vamos a la parte de atrás donde tendríamos el punzón escariador con ojal en el medio tendríamos el ¡uh! no puedo abrirla a ver es que me fastidia más abrirla pues no la abro pues no no abro el gancho tengo las uñas recién cortadas y no lo abro ya está porque yo quiero ya está no lo abro y aquí tendríamos como dato especial ¿vale? o como apunte especial es que la Klimber tiene 14 funciones en este caso esta Klimber tiene 15 funciones ya que le han implementado el mini destornillador ¿vale? o sea que han querido hacerlo un poquito más especial aunque quizás no era necesario pero le han metido ese destornillador plano mini destornillador por lo tanto esta en concreto tendría las mismas funciones que la Hutzman ¿vale? 15 aunque obviamente no vine con sierra y aquí algo que me ha llamado la atención es que trae agujero para para el alfiler que no sé o sea está claro que esta navaja no es para usar y la verdad es que muchas ediciones especiales que les modifican las cachas no ponen agujero y en este caso sí no entiendo muy bien tampoco por qué lo han hecho la verdad pero bueno está bien porque la hace aún más diferente ya por último tendríamos la anilla aquí por este lado por la parte de adelante tendríamos las pinzas y nos vamos a la función número 15 donde tendríamos el palillo la verdad es que repito es una edición limitada es una edición que solamente por así decirlo recomiendo que compréis los que sois coleccionistas y los que queréis conseguir todos los productos que Victorino saca a la venta está muy bonita porque vuelven a utilizar la técnica del 3D ¿vale? y realmente pues bueno en una vitrina donde tengáis las 4 White Christmas que hasta ahora habéis sacado la quinta en verde pues creo que la verdad es que llamaría bastante la atención a mí me ha gustado bastante no es a vosotros me gustaría que me lo dejaseis en los comentarios y la verdad es que es difícil conseguir este modelo a no ser que tengáis un contacto en Suiza que tengáis algún contacto en Estados Unidos o en algún país europeo como Londres o como Francia pero me gustaría que repito me expongáis en los comentarios vuestras conclusiones si os la compraría y si no si queréis conseguirla bueno ¿qué os parece este tipo de ediciones tan limitadas? ya sabéis chicos que si queréis comprar cualquier producto de la marca Victorinos tenéis dos formas de hacerlo la primera y es que si sois de España podéis pasaros por la web de nuestros amigos de cuchillería Gómez de Pamplona que ya sabéis que realicen envíos a cualquier parte del mundo y la segunda opción es que si sois de México os paséis por la web de mi amigo Héctor Rubalcaba la web de la navajería donde tenéis una exclusiva tienda del coleccionista de Victorinos que vais a alucinar por otro lado ya sabéis que están en promoción y que podéis hacer vuestras compras y podéis pagarlas hasta en 6 meses sin intereses nada más espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que me gustaría que lo apoyéis espero que tengáis en cuenta que todas las novedades que Victorinos saca al mercado en cualquier país en cualquier región las tenéis aquí primero en Big Spain y nada más nos vemos en el próximo vídeo donde si no pues es que ya lo he dicho aquí en Big Spain me despido con esta maravillosa y preciosa all wish for todo lo que deseas esta climber make a wish y bueno aunque todavía queda pronto os felicito por navidad muchísimas felicidades feliz año nuevo aunque obviamente nos veremos antes del 31 de diciembre nada más chao 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 chau ¡Gracias!